¡Hola malditas! Bienvenidos a HiKali, yo soy Kali y me da muchísimo gusto recibirte en este nuevo video. Quiero como siempre agradecer tu presencia por estar sintonizando este hermoso, fabuloso y maravilloso canal. Y hoy panditas te voy a traer una reseña que ya está como muy top, que ya llevo tiempo utilizando. ¡Ay orejas! Que se trata de la nueva línea de Garnier de Express a Clara. Sé que estos videos les encantan, les fascinan, me he dado cuenta, les sigo trayendo productos. De hecho ya me urgí a sacar esta reseña porque después traigo otro producto que me hicieron favor de mandarme. Y pues ya los estaré probando, estaba tratando de finalizar este tratamiento. Ya después lo retomaré, pero por mientras vamos a las conclusiones. Bien panditas, ahorita creo que Garnier nos ha bombardeado con su publicidad de esta línea de Express a Clara. Que es un desmaquillante, una crema facial, un limpiador facial y unas mascarillas. Yo solamente compré en esa ocasión la crema facial y el desmaquillante. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando una crema aclarante. Porque si no me siguen en Señores Panda, que es el canal que tengo de viajes con mi novio. Donde recorreremos todo México de viajes económicos, lugares bonitos, lugares que ustedes no conocen, balnearios, etc. Y ahorita estamos tomando esta nueva modalidad. Les dejaré el enlace aquí abajito para que vayan y se suscriban. Pues hicimos ese viaje y pues obviamente me toste un poquito. De hecho ahorita no sé cómo me vean, si ya me ven un poco más parejita. Ahora, quiero aclararles, panditas, siempre hago la aclaración en mi video. Pero por más que lo hago, creo que no logran entenderme mucho. No sé si no me explico qué. Para mí aclarar no significa que me vuelvo blanca. O sea, si tú eres morenita, morenita de nacimiento, tú no puedes aclarar más de lo que tu piel es naturalmente. Yo les he dicho que soy morena clara. Sin embargo, con el paso de los años nos vamos quemando, nos vamos tostando. Y por ejemplo, bueno, creo que aquí no se me ven, estas blusas no se me ven. Que tengo la marca ya sea de las camisetas de manga lat, de manga corta, los tipos brasieres, las marcas de los tirantes del brasier, las marcas de las blusas. Eso es aclarar, volver a tu tono original de piel o por lo menos en este caso creo que Garnier aclara. Se refería un poco más a aliviar manchitas que te van apareciendo a través de los años. Pues bien, panditas, yo compré esta crema porque yo estaba buscando productos aclarantes para aclararme lo más rápido. Bueno, para recuperar mi tono natural de piel lo más rápido posible. Desgraciadamente ahorita no encontré un producto, estoy probando otro producto para aclarar el cuerpo. Pero para la cara, como yo ocupo una crema facial, encontré el de Garnier que está aquí. Es este de aquí adornado perfectamente Garnier. Es esta, panditas, esta es la cremita facial. Ahorita les digo cuánto me costó. Esta panditas yo la adquirí por Amazon, últimamente soy fan de Amazon. Ahorita les voy a decir cuánto cuesta el de Garnier. Este tiene un precio de $125 pesos. Esta cremita es relativamente cara, es creo que la cremita más cara que he comprado. Sí, la verdad, pero vean. Bueno, no sé si ve porque es muy blanca. O sea, sí le he dado un bajón extremo. Aquí su logo, su marca, su brand es como de limón amarillo. Por eso combinamos, o sea, estamos al dock, estamos a corde, estamos ad hoc con la marca amarilla. Esto es, se dice, express aclara. Es hidrata tono uniforme. ¿Qué puedo decirles? Les voy a enseñar una foto del primer día que yo regresé del Hidalgo. Y les voy a enseñar una foto que me tomé justo hoy en la mañana. Yo lo único que noté, no siento que me haya como tal aclarado, regresado a mi tono natural de piel. Pero bueno, debido a esto de la pandemia y los cubrebocas, a mí los cubrebocas, a mí los cubrebocas, si yo los uso por más de dos horas, me empiezan a salir granitos. Yo tengo granitos, no sé si se puedan notar. Aquí, voy a admitir acá. De hecho, en uno que otro video, aún con el majillaje, se notaba que yo tenía como, me habían salido unos tres reyes magos de granitos. Así, uno, dos, tres. Y esos, no me acuerdo si me los reventé o con el mismo paso del tiempo, se tronaron y me dejaron tres manchas. Yo ya noté que dos ya desaparecieron y solo tengo una ya muy ligera. Si noté en ese aspecto que me eliminó esas manchas y que me unificó un poquito la zona T. No siento, panditas, no siento que me haya regresado a mi tono natural de piel. La publicidad de esta marca es de que te regresa a Clara en siete días. Creo que es demasiado arriesgado, panditas. Creo que la marca se arriesgó demasiado con ese eslogan de aclara tu piel en siete días. Yo lo llevo usando tres semanas y no es que ya con estas son cuatro. No quise como tal arriesgarme a solo una semana porque como yo les he explicado en la mayoría de mis videos de probando productos, yo no les puedo dar un veredicto diciéndoles ¡Ah, sí! En una semana me funcionó perfecto. Es como los shampoos. Por ejemplo, ahorita yo les voy a hacer otro video ya en cargo de otro producto. Yo tengo platinado. Mi producto me platina maravilloso la primera semana o me deja el cabello precioso la primera semana, pero pasa la segunda y me lo deja horrible. Pasa la tercera y se pone peor. Pero pasa la cuarta y ya se compuso de nuevo. Pasa la quinta. Mi meta es de meses. De mes. O sea, yo voy probando los productos por mes. Por eso a veces me tardo en sacar los videos. Pero yo siento que Garnier se arriesgó demasiado con esa publicidad de siete días. De hecho, el ingrediente fuerte es el limón. Todos sabemos que el limón es un aclarante full. O sea, es el producto aclarante, pero también es un producto peligroso. Yo no sé si exactamente sea alcohol. Dice vitamina C y limón. No sé exactamente qué cantidad de limón, pandita, si sea limón natural o artificial, pero yo les repito. El limón es un producto mágico para aclarar. Pero así como es mágico, puede ser peligroso. Es un arma de doble filo. Si no sabes utilizar el limón, en lugar de beneficiarte, te puede perjudicar. Porque si tú utilizas limón para aclarar y después te echas tu mascarilla acá bien chula, preciosa. Me unto mi mascarilla así de limón en la mañana y salgo a pleno o solo a mediodía, ya valiste porque te va a quemar peor. Entonces, pandita, ¿qué hago yo con esta mascarilla? Yo la pongo, me levanto... Bueno, ahorita ya van a ver mi rutina de cuarentena, que les debo muchísimo. Ahorita me voy a estar levantando a las 5 de la mañana porque voy a ir al gimnasio. Entonces, a esa hora no hay sol. Yo normalmente esta mascarilla la ocupo en la mañana, en el día. Les he dicho que esta mascarilla no es... Bueno, sí dice hidrata. Sí, crema hidratante tono uniforme. Para mí, panditas, mi piel es tan... No sé, yo siento que soy de piel mixta, pero recuerden que mi piel aquí es grasa, mi sonate es grasa y lo demás es seco. Pero yo me siento como que le falta hidratación para mí. Para una piel tan rara como la mía le falta hidratación. Para una piel grasa anormal está perfecta. Para una piel seca le podría faltar hidratación. O sea, si ustedes luego me dicen, ay, es que ese producto es aclarante. No, aquí la publicidad me está diciendo que hidrata y aclara. Yo me estoy basando en lo que la publicidad, en lo que la marca, en lo que la etiqueta me indica. Yo no les puedo decir, ah, es que le falta hidratación. No, pero es que eso es de aclarante. No, ahí me dice hidrata y aclara. Y yo les digo a ustedes, para mí le falta hidratación. No te deja la sensación grasosa. Yo lo ocupo después de desmaquillarme, me hago mi skin care. Les dejaré el video para que vean que es mi rutina. Recuerden que yo lo ocupo de lleno, entonces para mí es muy importante estarlo ocupando constantemente. Ocupo en la mañana antes de maquillarme y en la noche después de desmaquillarme. Día y noche, día y noche. No lo puedo usar en el transcurso del día porque tengo maquillaje, entonces me va a batir el maquillaje. Y aparte, les repito, por el producto que trae integrado, que es limón, yo siento que podría ser perjudicial. Afortunadamente yo me la paso encerrada, entonces no tengo como una exposición constante al sol. Pero pues por si las dudas, prefiero que les recomiendo que la ocupen en la mañana y en la noche solamente. Sí me aclaro un poquito sobre todas las marcas de acné. De hecho, no, esta no es marca de acné, esta es marca de labial. De hecho, ahorita aquí están, pero no eran de este lado, eran de este. Aquí todavía alcanzo a ver el puntito y ahora aquí tengo más, pero ya no sé si son una de sus manchitas. Pero antes, aunque yo tuviera maquillaje e incluso si llego a ver un video que sí se me notaba cañón el puntito. Y eso que para ustedes, para los videos, yo siempre salgo maquillada. Y ahorita, ya no se ve. Aún con el maquillaje se alcanzaba a percibir que yo tenía una mancha. No me recuperó el tono natural de piel. Pienso que para 7 días, no panitas. Yo creo que probablemente me den un mes a dos meses. Déjenme probar el siguiente producto y qué les parece si después retomamos este tratamiento. O los resultados se los estaré dejando en mi Instagram. Vayan a seguirme en mis redes sociales que ahí luego les estoy contando el resultado. La verdad, este producto es de los más caros que tengo. Recuerden que en este canal procuramos, pues por su economía, ¿no? Por la economía de todos, probar productos que sean económicos y funcionales. A pesar de que siento que estas son las cremitas más caras, siento que no es en el rango de tal vez neutrógena o tal vez un producto de alta gama. O sea, es un producto para nivel socioeconómico medio que podría pagar una rutina de skin care. O sea, para la cremita facial está bien. Pero por ejemplo, esta tiene 100 gramos y esta tiene 51 gramos. Este es otro producto que después vengo a probarles. Ya después lo probaré. Este tiene 51 gramos y este tiene 100 gramos. Este me costó 120 y este me costó 60 pesos. Varía la calidad, a veces también la marca tiene, pero también chequen, por ejemplo, la calidad de este envase. El envase es totalmente cristalino, de vidrio. Yo creo que este no lo pienso tirar. O sea, después de que lo termine de ocupar, lo voy a lavar y para algo bonito lo he de encontrar. Porque de hecho sí tiene una etiqueta que le podría quitar. No se la voy a quitar porque pues obviamente es para remarcar. Pero lo podía quitar y esto quedaría perfectísimo para una bolsa de viaje, para una maleta de viaje. O simplemente, por ejemplo, yo para tenerlo aquí así. Pero imagínense todo transparente como mi acrílico quedaría elegantísimo. A comparación de esto que es puro plástico. O sea, esto es plástico, plástico, plástico. Entonces, panditas, este producto pues sí me encantó. Lo vamos a seguir probando porque necesita un tiempo largo. Pero después de que pruebe el producto siguiente. Ahora, el agua micelar. No sé, panditas, si ustedes quieran que haga un video y compre y adquiera el limpiador facial. Yo ahorita, ay, todavía les debo ese video, panditas. Sí, cierto, se los voy a grabar próximamente. Este, de la crema Pons. De la crema Pons. Ahorita, panditas, yo estoy usando este desmaquillante de Garnier a Clara. Como verán, ya lo tengo bien utilizado. Lo ocupo todas las noches. Entonces, dice, el agua micelar expresa clara es una forma fácil de desmaquillar y limpiar. Enjuagar cara, ojos, labios en un gesto y sin enjuague. Remueven la suciedad del maquillaje y el cebo de la piel. Limpia. Ah, algo que olvidé mencionarles, ahorita que me acuerdo. Tengan mucho cuidado con los ojos, panditas. Los residuos de esta crema en, por ejemplo, yo como tengo uñas, como tengo uñas, yo no puedo aplicarme la crema como usualmente lo hacen, ¿no? Agarran el producto y meten el dedo y le hacen así. Porque si no, se quedaría todo incrustado en mi uña. Entonces, lo que yo hago es meter el dedo y recojo producto y ya lo empiezo a distribuir en mi carita. Pero, ¿qué pasa, panditas? Que pues a veces se me mete algo al ojito o algo y ¿con qué lo tallo? Con esto. Ay, Dios mío. Es la mera, la mera muerte. Es lo peor. Me arden los ojos como por una hora porque el cítrico, los ingredientes que esté hecho este producto arden horrible. O sea, ya me he pasado, me pasa casi diario y no entiendo y no entiendo y no entiendo y no entiendo. El producto, la verdad, o sea, no sé cuánto tiempo penetre en la piel porque igual hace rato pues agarré producto para empezar a probar otra vez la textura y todo eso. Y otra vez me tallé el ojo. Ya había pasado como hora y media, creo, y me tallé el ojo y ya sentí que se me iba el alma. Pero ahora sí. En cuanto a este producto, panditas, como pueden ver, ya le he bajado. O sea, sí es un producto que utilizo bastante. A mí el agua micelar no funciona por el tipo de piel que tengo, por tiempo piel mixta o grasa. Dice, es sin perfume y para todo tipo de piel, incluso sensible. Garnier, sí creo que es Garnier. Garnier ahorita está como que en la filosofía de veganos, sin parabenos, sin sulfatos, todo. Todo amor por el... Por ejemplo, yo estoy siendo, o sea, soy fan. Ya tengo las reseñas de estas mascarillas. Como verán, soy fan de Garnier. O sea, ahí vean. Ya se me acabó mi mascarilla y tengo ya varios repuestos. O sea, aquí tengo todo. Tengo mi crema para peinado de Garnier. Todos somos amarillos. O sea, Garnier está como que tratándose de volverse una empresa, de cierta manera, pet friendly. De cierta manera, amiga del ambiente. De hecho, yo tengo, por ejemplo, otras marcas también muy populares. No son tan populares que usan esos sin parabenos. Pero pues Garnier ya es una marca reconocida que siento que ha ido como que desviando su imagen o guiando su imagen hacia algo más amigable con el medio ambiente. Entonces, esto es lo que promete de que esto te dura una vez abierto seis meses. Aquí en la etiqueta te dice que sí. La crema no te dice cuánto te dura, pero el desmaquillante dice que dura seis meses. O sea, recuerden que todos los productos tienen caducidad. Entonces, este una vez abierto te dura seis meses. Yo voy con un mes desde que lo abrí. Y pues va un mes, dos, tres. Y igual sí me lo acabo en seis meses. Pero la verdad me retira bien el maquillaje. Tengo aquí un pad. Este es mi pad. Todos mis pads salen así de desmaquillaje. Yo ya no siento necesario un tercer pad. Yo uso dos pads. Pero tampoco lo siento bueno para las pestañas. Desgraciadamente, panditas, creo que fue este producto el que como no me retiró bien bien el desmaquillante. Yo ocupo aceitito, ya se los había explicado. Pero pues quise darle la oportunidad a este y me trozo las pestañas porque no me retiraba por completo la mascarilla waterproof. Pero no, no se preocupen. O sea, de verdad cueste. Pero sí es bueno para desmaquillarte. Con este yo no sentía así como que un cambio. Más bien siento que el cambio fue en el transcurso de ambos productos. Pero más yo creo que se lo debo a la crema. Si lo agitas demasiado parece más bien un jabón. De hecho, ahorita que lo he estado moviendo parece un jaboncito. No le he metido ningún producto. Lo que sí es que ten cuidado con apachurrarle. Es una botella muy flexible. Entonces yo acostumbro a apretarle un poquito a las botellas. Y normalmente las botellas como que van goteando. Este no. Este te dispara como un chorro, como un atomizado. Si le apachurras demasiado se te desvía el producto. Y tienes que ir ahí pescándole con el pan. Entonces apriétale y literal volteale y apriétale. Para que no se te escurra. Porque sí siento que el dispensador este. Le sale demasiado producto y puede ser como desperdiciable. O sea, este desperdicio de producto porque te sale más de lo que quizás necesites. Pero pues bueno, bonitos. Eso ha sido por el video de hoy. Espero les haya gustado. Les ha encantado. Si te gustó no olvides regalarme muchos, muchos, muchos likes. Compartirlo. Y muy importante, suscríbete. Dime si quieren que adquiera el producto el limpiador facial. Si así lo quieren, con todo gusto, encantado. Les estaré adquiriendo el producto. Y haremos un video independiente. Coméntenme si así les funcionaría. Yo siento que es una inversión barata en cuanto a skin care. Te puede funcionar bastante. Ya saben que yo soy como fan de comprar. Que si me compro la crema, me compraré el mismo desmaquillante. Que si me compro el shampoo, me compro el mismo acondicionador. Que si me compro el acondicionador, me compro la misma crema para peinar la misma, mascarilla de la misma. Marca todo. Soy fan de comprarme seguido para que haya mejores resultados. Y esto sí siento que me dejó un poco más contenta. La piel me la revitalizó. Se ve un poco más saludable. Pero no siento que ya me haya retomado mi tono natural de piel. Y la verdad les diré, no he salido para nada la exposición del sol. O sea, no he estado expuesta al sol. Y es como para que mi piel se fuera aclarando un poquito más rápido. Porque no salgo más que estoy aquí en cuatro paredes. Pero pues bien, panditas. Esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya encantado. Si te gustó no les hagas regalarme muchos likes, compartirlo. Y muy importante, suscribirte. Ayúdenme a que ese botoncito se convierta de rojo. Y también debes activar las campanitas de notificación. Para que no te pierdas ningún otro video. Nos vemos en el próximo. Yo te quiero, te amo. Te amo. Cuidado este episodio. Bye. Chau. 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 Chau.